Me vine cuando tenía cinco años. Sara, como llamaremos a esta menor para proteger su identidad, guarda pocos recuerdos de su país. Sus mascotas, dice, será lo que más se extrañará, pues la familia que tenía allí fue asesinada. Mataron a mi abuelo y a mi tío. Historia que complementa a su padre, quien nos dice que las maras, pandillas que operan en países centroamericanos, querían reclutarlos. Fue por no ayudarles a ellos, por no meternos a las maras nosotros. Por ello decidieron emprender su viaje hacia Estados Unidos, el cual narra, además de difícil, fue riesgoso, pues su esposa e hija casi pierden la vida. Allí llegaron hasta la frontera y en julio de 2019 se presentaron ante inmigración solicitando protección. Luego vino La Espera, detenidos en la frontera sur de Estados Unidos, en un lugar conocido como La Hielera, a la que Sara le ha dado otro nombre. Calentera, solo sudando pasa allí. ¿Y cómo te trataron allá? Bien, y lo que más me gustó es la hielera, los burritos y las galletas y el juguito. Pero cuenta, sus días eran largos. Pasando viendo la pared, nos podemos bañar, pero en toallitas. Después fueron enviados de vuelta a México, pues el Protocolo de Protección a Migrantes MPP, también conocido como Permanecer en México, estaba en rigor según lo establecido por la pasada administración. Pues en Tijuana fue duro. Primero encontrar dónde vivir, el trabajo duro y mal pagado también. Ahí lo asaltaron a uno, a cada rato lo asaltaron. La actual administración decidió procesarlo cerca de 25 mil casos de MPP. Ellos son de las primeras familias en regresar a Estados Unidos. Ya pasaron por la prueba de COVID y la cuarentena obligatoria. Ahora esperan su permiso de trabajo mientras avanza su caso con la esperanza de que la protección que buscan les sea otorgada. Laura Sepúlveda, Voz de América Nueva York.